Y comenzamos nuevamente una nueva entrevista aquí en Soundtracks por las pantallas de Bank TV, sean todos bienvenidos a este capítulo donde estoy acompañada junto a una gran actriz, gran trayectoria, televisión, cine, teatro, actualmente en la radio, así que un regalito para todos los hombres que nos están mirando en este momento, estoy junto a la Catalina Olcay, ¿cómo estás Cata? Gracias Monty por esa introducción tan bonita. Sí, pues tantos años ahí ya. Oye, y estamos aquí en el teatro, una de tus pasiones. Me encanta, sí. Por eso elegimos aquí hacer la entrevista. Oye Cata, llevas más de 20 años de carrera, 21 años para ser exacta, ¿o no? 21 no, no menos, no me pongáis tanto. A ver, son como 17. 17, sí, del año 96, o sea, harto tiempo. Harto igual. Desde que estabas estudiando ya, considerando los años de estudio, digamos. Ay, me querí subir la edad, a todas costas. No, no, está bien, llevas mucho tiempo. Llevo 17 años, sí, partí cuando estaba en segundo año de escuela, tuve la suerte que me llamaron a hacer un casting para Televisión Nacional y más suerte tuve que quedé para hacer la teleserie de Zucupira. Eso fue en el 96. Entonces partí en el 96. O sea, fue en el 95, como en octubre que empecé la prueba, ya en diciembre del 95 empezamos a grabar la teleserie y fue emitida al aire en marzo del 96. Claro. ¿Y cómo tomaste ese llamado, esa oportunidad? Imagínate recién estar estudiando teatro y tener la opción de ni siquiera al estar titulada entrar a uno de los elencos más importantes en esa época, una teleserie que marcó pauta. Marcó, sí, fue increíble. No, yo estaba alucinada, no podía creer, además que fue como, la verdad es que no lo busqué, como que llegó la oportunidad porque. ¿Cómo fue eso? Mira, fueron a la universidad a decir que necesitaban gente para hacer un casting y yo había faltado ese día. Ya. Y la verdad es que no me enteré, no me enteré y el último día cuando como que mis compañeros dijeron, ¿y fuiste? Ayuda, ¿mandaste tu currículum? ¿A qué? No, ¿a qué? Y yo, no, entonces llamé al canal y dije, uy, ¿sabes qué? Bueno, venga a dejarlo porque ya se estaban haciendo las pruebas y como que se abrió una nueva prueba. ¿Dónde? Donde entré yo, la Mónica Godoy. Perfecto. Y como dos personas más. ¿Y la Mónica Godoy era tu compañera? Éramos compañeras de escuela, sin ninguna de las dos habíamos cachado, así que llegamos tarde y se abrió como esta nueva prueba y ahí quedamos. Entonces fue increíble, fue muy maravilloso. ¿Y qué te pasó después al ver el éxito que tuvo la teleserie en ese año? De verte tú ahí y decir, chuta, ¿dónde vine a caer? Más o menos. Sí. Mira, tuve mucha suerte de haber estado en ese elenco, haber compartido además con actores increíbles de los cuales aprendí mucho. Y yo era chica, tenía, iba a cumplir 21 años, fue súper, como una experiencia súper bonita y la verdad como que no, como que de cierta manera igual se fue dando todo como naturalmente, como que no sé si tenía tantas expectativas, estaba muy emocionada, tenía, era lo que quería hacer, entonces tenía muchas ganas, pero como de cierta manera entré de una forma en que fue bastante natural, como que no fue tan, no fue forzado. Ni tampoco lo estabas buscando, o sea, la oportunidad que llevo nomás. En ese momento no, como que no, no pensé que en un momento así podría haber entrado. Entonces fue bonito. Como mágico. Fue como un regalito. Todo fluye, viste, la idea todo fluye. Cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Pasan, y eso es muy cierto que uno lo va comprobando ahí a través de los años. Es verdad, a ella la más bien, Cata, con más experiencia. Oye, Cata, bueno, vamos a tener conversación y también buena música y quiero que programes la primera canción de este programa. Bueno, la primera canción, mira, la verdad es que voy a hacer que este programa se haga bastante dedicado a mis hijas. Mira, paso escuchando mucho, escuchamos música juntas todo el tiempo y bailamos y lo pasamos bien, entonces este es como un programito dedicado para ellos. Perfecto, ¿tienes dos hijas? Tengo dos hijas, Octavia y Alicia, y esto es para ellas. Perfecto. La primera canción es de Rihanna Diamond. Vamos a escucharla. Catalina, una mujer completamente enamorada. Sí. Sí, lo reconoces abiertamente. Oye, y además de enamorada, yo siempre he escuchado críticas o cuando te hacen entrevistas o los comentarios hacia ti, que eres una mujer muy guapa, muy sensual y yo quiero saber cuáles son los secretos de belleza de Cata Volca y qué es lo que haces para mantenerte tan bien siempre, tan radiante, tan a la moda. Es verdad que haces una crema, una receta que mezcla crema con azúcar y algo así. Ah, eso es lo máximo. A ver, cuéntame eso. Eso es lo máximo. Mezcla ahí emulsionado o cualquier crema. Ya. Le echas azúcar. Ya. Y la mezclas. Y cuando estás en la ducha, pero antes de mojarte, te la echas por todo el cuerpo. Y esa es exfoliación. Claro, es natural. Una exfoliación natural, te la echas por todo el cuerpo, cara, todo. Y de ahí al agua. Y ahí se salga ahí al tío. Ya, perfecto. Exquisita, la piel suavecita, rico. Excelente datos, chiquillas, ahí tomen nota porque... Ese es el más rico de todos los datos que se han hecho. Oye, pero en general eres pretenciosa, te gusta andar bien vestida, eres de las que vas siempre a la peluquería. No voy mucho a la peluquería. Me encantaría ir mil veces más. Soy preocupada, no soy tan pretenciosa, pero me gusta la ropa, me gusta mucho, pero soy muy relajada para vestirme. Me gusta estar cómoda, pero como linda. Ya. ¿Cachai? Pero no soy así como de la última moda y que ando viendo y que tengo que hacer eso. Sí, me gusta la moda, hay momentos, pero yo me siento que soy bastante... no tengo como un concepto claro. Hay veces que me gusta andar como más relajada, hay días que me gusta andar como más elegante, hay días que me gusta andar más sexy, hay días que... ¿Cachai? Como que todo depende de cómo me levanté. Sí, y la ocasión también. Y la ocasión, sí. Pero en general soy bastante relajada. Súper, ¿y cómo lo hiciste después de tener a tus dos hijas para volver a tu figura y poder estar de nuevo en forma? Mira, la verdad, yo tengo suerte. En ese sentido, yo fui muy deportista cuando chica, pero cuando chica, te estoy hablando hasta los 15. Pero full, 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 full. ¿Y qué deportes hacías ahí? Sí, hacía atletismo, gimnasia olímpica, patinaje artístico, volei. O sea, deporte heavy igual. Sí, sí, me encantaba, me encantaba. Me lesioné y después de una lesión y justo viajé a Estados Unidos y como que nunca me recuperé bien y ahí como que ya, terminé como el colegio haciendo un poco y todo, pero nunca más. ¿Retomaste? Y he retomado en ciertas ocasiones que, no sé, he ido un mes al gimnasio y ya después no voy. Después me hicieron clases de pool dance para la teleserie, súper rico, cinco clases, chao. ¿Cachai? No soy, no he sido muy constante. Pero tuviste a tu hija y bajaste bien, recuperaste tu figura. Sí, no tuve, sí, gracias a Dios. Qué bueno, suerte en todo esto. Sí, he sido, sí, por eso te digo, soy muy afortunada. Ahora quiero, de verdad quiero siempre volver, pero ahora estoy como muy así como concentrada en que quiero empezar a hacer pilates y ojalá puntas. Mira, te lo recomiendo. Yo después traigo un buen dato. Lo sé, lo sé. Cata, ¿vamos a escuchar otra canción? Ya, pues. ¿Qué tenemos? Ahora les quiero proponer que escuchemos Kali y el Dandy. Esto es Yo te esperaré. ¡Qué linda! Vamos a ver. Kata Olcay, actriz y ahora conductora radial de La Candela, Radio Candela. ¿Cómo llegaste a la radio ahí? Ay, mira, no, pues llegué un día porque estaba, yo tenía un proyecto y fui a hablar con el gerente de la radio y me dice, mira, nosotros la verdad que tenemos ya como la radio copada con los programas que tenemos, pero justamente estamos buscando una animadora, así que si quieres podemos probar. Entonces tú hice varios castings, me dicen, ok. ¡Súper! Y quedaste, y quedaste. Y hoy día estás con... Estoy con Petacha y con Karen Paola, que es Radio Candela, de una a dos y media a la tarde todos los días, de lunes a sábado. Súper, y muy en directo. Muy, sí, muy entretenida. Y lo he pasado bien ahí como conductora radial. Sí, lo paso increíble, además que la gente llama, entonces está el contacto con la gente, hacemos concursos, tenemos... No, está muy entretenida. Oye, Kata, ¿y hay algún sueño, algo que todavía no realizas en tono profesional que te gustaría llegar a hacer más adelante? Mira, me gustaría hacer una película, una película. ¿De qué estilo más o menos? No sé, no sé si tengo como un estilo favorito, pero sí me interesan los guiones, ¿cachai? Que si me proponen poder hacer algo que tú digas, que te sorprenda, que digas, que entretenido y todo. Tengo una propuesta para hacer una película ahora, pero estamos viéndolo, ahí hay una posibilidad. Mira, parece que el cine es como que finalmente lo que más le llama la atención a todos los actores. ¿Sabes? Es que lo que pasa es que es bonito, porque además es otro formato. Mira, a mí me... todas las formas de actuaciones me gustan. El teatro, que es maravilloso, que tenía el contacto inmediato con la gente, todo el feedback y se vive, es exquisito. En las teleseries también hay una forma distinta de contar, en el cine ya todo es mucho más delicado, todo es muy grande, o sea, tu ojo, cualquier movimiento, la voz, lo ves gigante. Entonces, es otra forma de actuar, es otro lenguaje, pero es exquisito, pues súper interesante, súper entretenido, se filma de una manera distinta. Muy diferente. Bueno, ojalá te resulte en todos esos proyectos, Cata, de verdad, te quiero agradecer por la entrevista. Muchas gracias a ti. Te pasé muy bien, una conversación, pero muy honesta, de verdad. Demasiado honesta. Sí, la Cata ahí entre medio de las canciones me decía, uy, te he contado cosas que no le he contado a nadie. Así que agradecemos también tu confianza. Y donde la gente te puede escribir, ubicar, seguir y todo eso. Eso es, arroba Cata Olcay. Perfecto. Mi Twitter. Y ahí entonces, para todos los fanáticos y fanáticas, gracias Cata, que estés muy bien, mucho éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias a ti. Y nosotros ya nos comenzamos a despedir de este soundtrack, todos invitadísimos, por supuesto, para seguir en la programación de Bank TV y nos encontramos nuevamente pronto con otro invitado o invitada aquí en este mismo programa. Que estén muy bien. Chau, chau. Besitos. Chau. Chau.